Hola mis queridos, espero que estén bien, hoy voy a resolver un problema con estas cuatro palabras en español significan 15 palabras este equivalen a solamente estas cuatro this, empecemos con la parte de la fonética, esta th va a sonar más como d, más que como t entonces si pronuncian como una d, ya están bastante cerca, una d en medio de los dientes this, no es tampoco this, sino this, recuerden cuando tengo una i solamente es un golpe muy rápido, es una i tan rápida que suena casi como una e si lo llego a decir con i, this, voy a estar pronunciando es el plural de este entonces, el significado de this muy sencillo es simplemente este, esta, esto el de that es ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello this es el plural de this, que sería estas y estos y those es el plural de that, que sería esos, esas, aquellos o aquellas todo tiene que ver igual que en español, que tan cerca está el objeto del que estoy hablando para decir este carro es muy seguro que lo estoy señalando ahí, lo tengo al lado mío este marcador está en mi mano, this, this, si lo pongo ahí y ya me alejo un metro simplemente se convierte en that marker, ese marcador exactamente pasa lo mismo con estas dos, si los tengo en las manos, estos o estas si ya los pongo ahí, se convierte simplemente en esos entonces digo a un metro de distancia o a 50 centímetros those, those markers, no hay diferencia, al español es exactamente lo mismo recuerda la pronunciación this, these, la diferencia, muy rápido, this aquí tengo que sonreír, esta es una sonrisa falsa, this, como cuando se encuentran dos amigas y la una le dice a la otra, que feliz de verte, que rico verte, es esta, this y acá simplemente es oh, no dos, sino dos, dos esta voz al pronunciar es en dictambo, dos, que recuerda la diferencia del uso entre this y that o this y those, tiene que ver simplemente con que esté a un paso de distancia prácticamente como en español, solo que nosotros lo hacemos de forma espontánea igual que como lo utilizo en español, debo utilizarlo en inglés y preguntas muy comunes con estas palabras ¿qué es eso? pues that ¿qué es esto? pues this y preguntas muy comunes con estas palabras that, this, those, this pues serían estas ¿qué es eso? what's that? me está diciendo alguien algo que tengo en la mano o algo que está en algún sitio si ambos lo estamos viendo desde lejos, pues vamos a decir that is a chair, that is a cell phone, that's a computer si lo tengo yo en la mano, pues digo this is a pen this is a marker alguien lo agarra y me dice ¿qué es esto? what's this? y yo como lo veo desde lejos le digo pues eso that's a phone eso es un teléfono las dos pueden ser reemplazadas por it what is it? what is it? puedo decir this is a pen that's a phone it's an SD card it's an SD card ¿por qué? porque aquí va una e en la pronunciación SD porque estoy pronunciando la consonante sola ¿qué son esos? what are those? what are this? o ¿qué son? what are they? what are they? y puedo responder con those, con this o con they son laptops their laptops en español no tengo que no me obligo a decir el pronombre en inglés tengo que hacerlo esa pregunta ¿cuál quieres? which one do you want? al no tener que para no tener que nombrar esa cosa que estoy escogiendo simplemente digo this one este one ya reemplaza el computador el lapicero ¿cuál lapicero quieres? ¿el azul o el negro? entonces yo no voy a decir this blue pen simplemente digo este this one ese that one en los plurales no digo con once cuando utilizo estas palabras en plural no digo estos dos o esos cuatro this two those four practica esto con alguien saca muchas cosas en una mesa pon varios objetos y empieza a preguntarle o empieza a que te pregunte ¿qué es esto? ¿qué es eso? y tú tienes que tener simplemente cuidado si estás diciendo esto o eso igual que en español si la persona lo agarra de todas las cosas que puso en la mesa y dice ¿qué es esto? what's this? tú lo estás viendo retirado that's a pen that's a marker that's a cell phone those are laptops those are books they are books what's this? y el otro le dice por no tenerlo en la mano that is a marker what's this? ¿se lo puedo pasar a la otra persona? entonces el ya cuando lo tenga en la mano me dice this is a glass háganlo con muchas cosas y con eso mecanizan el uso de esto do it guys do it y se están monitoreando mutuamente que obviamente lo hagan bien que estén utilizando correctamente cada una de esas palabras hazlo así que eso te va a servir para la fluidez recuerda la gramática es importantísima mientras la hagas conversacional practica las dos cosas tanto conversación como gramática porque la gramática te da las bases para estar más seguro de lo que estás diciendo y la conversación es donde practicas precisamente eso que has aprendido de estructuras espero con este video haberles resuelto alguna duda ya sabes que si no te has suscrito debes hacerlo para que te lleguen estos videos activa la campana no vale simplemente con darle suscribir tienes que oprimir en la campanita gris para que te puedan llegar todos los mensajes y también dejo el link del nuevo canal donde puedes estar practicando tu audio la gramática sin necesidad incluso de ver los videos simplemente ponerlos escucharlos y repetir thank you very much bye bye chau 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 chau